En la última emisión de Totes Mou, el plató de Elena García Melero para TV3, Pilar Eire, 71 años, decidió realizar una insólita revelación sobre el futuro más próximo de la princesa Leonor, 17 años, y... Como quien no quiere la cosa, aprovechó su última colaboración antes de sus vacaciones para contar todo lo que sabe en torno a la familia real española. Según la periodista especializada en la realeza, la prensa rosa conoce cada vez más detalles de la vida privada de la heredera al trono de España. Aunque la reina Leticia, 50 años, tiene la firme intención de mantener a la niña de sus ojos bajo un total hermetismo. Es ahora cuando muchos se preparan para lanzar en los próximos meses las primicias más cotizadas de la sucesora. A nosotros, bueno, quizás revelo algo que no tendría que hacerlo, comenzó diciendo la catalana. Pilar Eire advierte que ocurrirá cuando la princesa Leonor cumpla su mayoría de edad. Hace un par de semanas, Casa Real se puso en contacto con medios de comunicación, con una nota amable, cariñosa y simpática, recordándonos que Leonor es todavía menor de edad. Tras estas palabras, la autora de Cuando éramos ayer explicó a la presentadora de televisión que había ciertos temas relacionados a Leonor de Borbón, tales como noviazgos y ligues. Que están completamente protegidos por pedido exclusivo de la corona española. No por censura, sino por ser menor de edad, apostilló la comunicadora al respecto. Finalmente, como muchos portales digitales se preguntan si la princesa Leonor se enamorará en la Academia Militar de Zaragoza o le veremos en actitud cariñosa con algún joven. Pilar Eire deja caer ante las cámaras de TV3 y bajo la atenta mirada de Elena García Melero que la futura reina de España cumplirá pronto su mayoría de edad. En ese sentido, Casa Borbón no podrá impedir una noticia sobre su vida personal, lo cual causa preocupación a la reina Leticia, ya que su majestad se preocupa por cuidar minuciosamente la imagen positiva tanto de su hija como de su esposo, el rey Felipe. A partir del 31 de octubre protagonizará muchas portadas, ella, sus novios presuntos, supuestos, reales e irreales. La princesa Leonor bajo la tutela del Estado Como dato no menor, la comunicadora oriunda de Barcelona hizo especial hincapié en que la princesa de Asturias, al cumplir sus 18 años, pasará a depender del gobierno de turno. La tutela de la hija mayor pasa al gobierno, es decir, ya no la tendrán los padres a partir de los 18 años y ella dependerá del gobierno. Será el gobierno el que consensuará todo, desde las vacaciones, su tiempo libre y sus actividades, sentenció la escritora.